Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Muy bien, Lainez. El tema del coronavirus en Venezuela se ha manejado con mucha responsabilidad, con mucha prontitud, prontitud para enfrentar los casos. Por supuesto, la mediática internacional que no ha cesado un minuto, un minuto no ha cesado contra el país, tergiversando, malponiendo al país, desfigurando la realidad. Resulta que Venezuela fue el primer país que acogió la cuarentena voluntaria, voluntaria en coordinación pueblo y gobierno. Pueblo y gobierno. Los primeros días de marzo, cuando ya se vislumbraba venirse la hecatombe encima sobre la humanidad, esta hecatombe que estamos viviendo, conocida como el virus del coronavirus, el país tomó la previsión de llamar a la población, nuestro gobierno de llamar a la población a una cuarentena voluntaria social y el país la acogió de inmediato. Nosotros ya vamos terminando, esta es la tercera semana que tenemos, vamos para la cuarta semana, mañana arrancamos la cuarta semana del aislamiento y del distanciamiento social que tenemos. Se ha cumplido, el Estado está hablando de un 90 a 95 por ciento y eso habla muy bien de la población. En las mañanas se dan pequeñas aglomeraciones, pero es a la gente comprando la comida del día a día. Como tú sabes, el país está bajo un asedio económico y la gente no tiene aquella cuestión tradicional de salir a comprar su mercado cada 15 días para ahorrar, sino en el día a día te va imponiendo una rutina de compra porque los precios cambian. Los precios cambian y adentro del país la guerra económica no ha cesado contra el pueblo. Los comerciantes han triplicado, han duplicado y triplicado y en algunos casos cuatruplicado el precio de los alimentos. Es un acto desleal contra un país que está sufriendo un ataque como lo está sufriendo la humanidad. Pero el comportamiento de la población ha sido un comportamiento ejemplar. Y eso ha impedido de que el mal se difunda en el país. Se difunda. Pero hay varios elementos bien importantes que la mediática, que siempre nos sataniza, siempre nos subestima, no toma en cuenta. A nivel internacional, Jair Bolsonaro dice que el problema que él siente hacia el coronavirus es que en Venezuela se desborde el coronavirus. El presidente Trump dice que el problema de la región es Venezuela con el coronavirus. Y resulta que las cifras de la Organización Mundial de la Salud lo desmienten. Lo desmienten porque Venezuela es uno de los últimos países, uno de los países cuya morbilidad de la pandemia, el comportamiento de la pandemia dentro del país está controlado, está moderado. Y tendemos a vencerlo. Si la cuarentena social se mantiene responsablemente como se ha mantenido, si los casos que se detectan se aíslan como se han aislado, y mucho, mira, casi un tercio, un poco más de un tercio de los que tenemos nosotros, que son alrededor de 153 a esta hora donde estamos hablando, se han recuperado alrededor de 52, o sea, un tercio, un tercio de los casos confirmados de coronavirus en Venezuela ya están recuperados, un tercio de 153 con apenas 9 fallecidos. Una muerte duele, siete muertes por supuesto duelen mucho más. Imagínate Italia o los Estados Unidos que puntean el nivel de muertos y España. Entonces, esas campañas contra Venezuela sobre el coronavirus la desmiente la misma página oficial de la Organización Mundial de la Salud y del tratamiento que se ha hecho. Otro dato importante que también la mediática lo desmeritó muchísimo cuando se instaló, que es el código QR. El código QR, que la oposición decía que era para control social, que era para control social, para vigilancia social y adocenamiento político, resulta que se convirtió en la mejor herramienta de combate al coronavirus en Venezuela. Mira, 19 millones de venezolanos tenemos un código QR, y a través de ese código QR nosotros integramos una Big Data, una Big Data. Y a través de esa Big Data se expresan los programas sociales, pero también esa Big Data es un medio de comunicación con la población y de 19 millones de personas, aproximadamente un poco más que estamos allí, 16 millones hemos contestado la encuesta que no se la inventó el gobierno nacional. Es una encuesta elaborada en conjunto con los expertos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y la población ha contestado, y por allí se han pesquisado más de 60 mil casos sospechosos que se han ido a visitar, casa a casa, con la prueba del coronavirus gratuita, gratuita, con atención médica, incluyendo los que están en la medicina privada. Los que se están viendo allí, el Estado también está viendo por ellos. Entonces, el código QR que fue satanizado, cuando es una herramienta que se usa en todas partes del mundo, pero resulta que en Venezuela toda cosa que se haga, toda cosa se descalifica, basta que sea impulsada por el gobierno nacional. Y el código QR ha sido la herramienta fundamental que aquí nosotros la llamamos patria, la plataforma, la big data, se llama patria. Y ese código QR está estampado en una tarjeta que nosotros llamamos el carnet de la patria. A través del carnet de la patria, es la data que alimenta a todas las políticas que se enfilan en la erradicación del coronavirus en Venezuela, y ha dado unos excelentes resultados. Eso no lo va a decir nunca la prensa mundial. Nunca. Nunca. Ahora resulta que los países de la región que decían que nosotros éramos una peste, ahora habría que verlo. No, no se le está sacando. Es lamentable la cuestión que está viviendo, porque está desnudando los sistemas de salud y los modelos de gobierno que tienen. El abandono social que tienen. Y ahí está, ahí está expresado Chile, Ecuador, Colombia, Brasil. Están expresados allí. Ahora, ¿qué nos ocurre, profesor Elaine? Bueno, que en medio de esta disciplina social donde estamos, de este combate, donde hemos dado un combate ejemplar de erradicación del coronavirus, hemos hecho nuestro aporte mundial, y ahí están los números que así lo sustentan. Entonces, desde los Estados Unidos, al presidente Trump, a los halcones de la guerra, y a los lacayos venezolanos y latinoamericanos, no se les ha ocurrido otra brillante idea, sino la de ir en cubrir un ataque supuestamente al narcotráfico para venirse a seguir amedrentando ahora por la vía militar al gobierno de Venezuela. Eso hay que denunciarlo ante el mundo, denunciarlo, que el mundo lo sepa, que el mundo lo sepa, que a un pueblo que está liberando un combate ejemplar contra el coronavirus, hoy sábado, estamos cerca de las, aquí en Venezuela, cerca de las 4 de la tarde, de un poco más de las 4 de la tarde, llevamos alrededor de 153 personas confirmadas con el coronavirus, con un tercio de esos confirmados ya recuperados, y con apenas 7 fallecidos. Entonces, esos números que son demoledores, demoledores sobre todo a las políticas sociales neoliberales que se aplican en el continente, y que se aplican desde la Unión Europea y los Estados Unidos, son demoledores, quedan al desnudo los modelos de gobierno, entonces con ese combate, entonces, nos pretenden, aprovechando que el mundo está desmovilizado, producto de esta pandemia, entonces nos pretenden hacer un ataque militar solapado, encubierto bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico.